El canciller federal Olaf Scholz viajará próximamente a Ucrania. Al menos esto es lo que asegura el diario alemán Bild, que afirma que el desplazamiento está previsto para finales de este mes, antes de la cumbre del G7, que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio en el estado de Baviera, en el sur de Alemania. Pero Scholz no viajaría solo. Está previsto que lo acompañen el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, para dar muestra de unidad europea. Por ahora, la cancillería alemana no ha confirmado ni desmentido esta información. Pero si esta visita tiene lugar, se produce en un momento muy difícil para Kiev, ya que el ejército ruso sigue avanzando en la zona del Donbass. Con toda seguridad, temas como la posible entrada de Ucrania a la Unión Europea y la entrega urgente de armas pesadas estarán sobre la mesa.